Hola que tal, gracias por ver mi video, bienvenido a Mario Tutoriales En el día de hoy vamos a crearnos una página de una manera fácil y rápida en Facebook Te invito a apoyarme al final del video, comentando que tal te ha parecido Y dándole me gusta a este video Y si no estas suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita Para que te lleguen los videos cada vez que yo suba uno nuevo, ok? Para empezar, nos vamos a ir a la opción que dice crear Le recomiendo hacer esto desde una computadora para que todo funcione mucho mejor, ok? Le vamos a dar acá en crear, ok? Le vamos a dar aquí en página, esperamos un momento Y aquí vamos a escoger que tipo de página vamos a crear Ya sea un negocio o marca, una comunidad o figura pública En este caso yo lo voy a crear como figura pública Entonces le voy a dar acá en empezar, ok? Acá vamos a agregar lo que es el nombre a nuestra página En este caso yo la voy a llamar Mario Videos Y aquí abajo vamos a agregar lo que es la categoría de nuestra página Sobre el que va a tratar nuestra página En este caso es una página de entretenimiento Si yo pongo acá, me va a mostrar varias opciones Según lo que tú vayas a ponerle Te va mostrando acá opción En este caso va a ser un sitio web de entretenimiento Entonces lo seleccionamos Y después de eso le damos en continuar Esperamos un momento Y allí comenzará a cargar Se está creando la página Esperamos un momento Ok, ya aquí vamos ya a lo que es el segundo paso Lo que es subir una foto de perfil En este caso la vamos a subir La vamos a buscar donde tengamos nuestra foto La vamos a seleccionar Y le vamos a dar en abrir Esperamos un momento a que la foto empiece a cargarse Ok, paso 2 Ya se ha subido la foto de perfil Ahora vamos a subir lo que es la página de portada Así que lo vamos a darle igualmente acá Y vamos a buscar acá Dentro de nuestras fotos La foto que le quedamos a agregar Yo por acá tengo una portada Que no tiene nada que ver con la página Pero en este momento la voy a utilizar Para ponérsela a la página Ok, entonces la vamos a seleccionar Le vamos a dar en abrir Y vamos a despegar a que se cargue también Ok, ya tenemos lo que es Nuestra página creada Lista para empezar a configurarla Y hacerle otros cambios más Lo primero que puedes hacer es Hacer una publicación Acá le das Acá le dice para crear Crear Video en vivo Según para lo que lo vayas a utilizar Y también puedes empezar a invitar a tus amigos Para que ellos se empiecen a Dándole me gusta a tu página Le empiezas a invitarlos acá Para que ellos Se agreguen a tu página Ok En este caso ya hemos terminado Amigo con la creación de la página Nos vemos en un próximo video Yo le estaré cambiándole Lo que es esta imagen Ya que no tiene nada que ver Con el nombre de la página Así que nos vemos amigos En un próximo video Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video